Hola, mi nombre es Daniela y soy de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Anne-Kyotrien Farnberger. Hola, mi nombre es Daniela McKinney. Soy de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Mi nombre es Natalia Flores. Soy del país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Hubert Lozano. Los primeros misioneros que vinieron a estas tierras les tocó pasar duros momentos. Incluso muchos de ellos perdieron la vida en el intento de llevar un mensaje que transformara una nación como Colombia. Estos siervos del Señor venidos de diferentes partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, impactaron a unas tierras que eran inhóspitas. Recordemos que para aquella época la vegetación era muy terrible, era selvática. Y así, hoy en día, encontramos hombres de Dios que están haciendo la obra del Señor en terrenos parecidos a los de aquellas épocas del comienzo de las misiones en Colombia. Se trata de Leticia Amazonas. Es un lugar en donde hay cantidad de tribus indígenas que no han conocido del Evangelio del Señor Jesucristo. Y a este lugar vienen siervos del Señor a traer el mensaje. Es muy visitado por misioneros que vienen de Estados Unidos, Inglaterra, Centroamérica. Y su deseo es llevar esa palabra, esa palabra que transforma el corazón de la persona, aunque no le cambie su cultura, le transforma su manera de ser. Porque Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Este programa, en el día de hoy, es dedicado a las misiones. Es dedicado a aquellos hombres del Señor que están llevando el mensaje. Y cuando digo hombres del Señor, también incluyo a las varonas de Dios. Hoy, en visitación, estaremos dando comienzo a un programa dedicado a los misioneros. Aquellos que están en el sur de Colombia, llevando el mensaje de salvación a las tribus indígenas. Recuerde que este es... Hoy presentamos... Selvas Este programa narra los proyectos más ambiciosos de los misioneros que sin percatarse de las dificultades que puede tener una selva como la Amazonía, Surcan aires y grandes extensiones de agua para venir a traer el nombre de Jesucristo a tribus de culturas totalmente diferentes a la natal. Este es el misionero, hombre y mujer, que se caracterizan por tener un espíritu libre de proyección evangelizadora. Es el amante del cristianismo extremo, que quiere experimentar lo que otros nunca desearían hacer, por temor a las selvas vírgenes e inexpugnables, habitadas de serpientes, animales salvajes, pero también de tribus, que su concepto de la vida es totalmente diferente al del ambiente de la civilización actual. Esa pasión por la causa de Cristo no les da tiempo de pensar que en su camino es posible que se encuentren con enfermedades que causan los climas selváticos. Mentalmente, el misionero de estas selvas se debe acostumbrar a viajar largas jornadas en pequeñas embarcaciones para llegar a las tribus, en donde encontrará un auditorio de indígenas para exponerles la palabra del Señor. El misionero de las selvas acostumbra a su estómago para recibir alimentos que nunca en su vida pensó consumir, como es el de la fariña, una harina hecha de yuca o el cazabe, que lo mezclan con pescado y otros alimentos propios de esta densidad selvática. Con anticipación, el predicador que deja todo para venir hasta la selva sabe que si un indígena le ofrece un alimento y él en un gesto de desdeño evita consumirlo, automáticamente ya quedó descalificado por sus hospedadores, para no volver a recibir un gesto amable del nativo que le ofreció la comida que con tanto cariño se brindó. Buenas tardes, mi nombre es David Villalobos Solano, vengo de Costa Rica. Estoy aquí en Colombia haciendo una escuela, estoy en la Cruzada, ya estamos preparados para irnos. Ha sido una bendición estar aquí. En Colombia trabajamos con las comunidades indígenas, con iglesias, escuelas, y ha sido un placer estar aquí, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que es el que nos guía. Hemos podido hacer eso porque sin ellos no hubiéramos podido hacer nada y nos ha gustado mucho esta estadía aquí en Colombia. Gracias. El misionero debe acostumbrarse al sol y de un momento a otro, en pleno destello solar, la lluvia que nos hace interpretar un momento de desconcierto por causa de estas variaciones muy repetitivas en las selvas suramericanas. El misionero se enfrentará a misterios que producen las selvas, pero con corazón valiente se derriban en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene potestad de todo conjuro y brujería, muy propio de las tribus que habitan la Amazonía colombiana, peruana y brasilera. Los académicos afirman que la palabra misión viene del latil mitere, que quiere decir enviado, y en esta traducción de enviar en visitación, deseamos mostrar con nuestro lente a los enviados que llegaron a Leticia para ir a las tribus cercanas o distantes con el único gesto, a ser discípulos que crean y prediquen el nombre verdadero del Hijo de Dios, Jesucristo, el enviado que hoy en día lo envía a usted y a todos los que sin reparo desean cumplir los propósitos soberanos de extender el reino de Dios hasta en lo más profundo e inexpugnable de una selva. Hola, mi nombre es Carlos Javier Ramírez Ramírez, soy de Perú, tengo 22 años. Quisiera compartirte dos puntos muy importantes. Hace cinco años que conocí al Señor, entregué mi vida a Él, y desde ahí, como se ha tenido unas bonitas experiencias, quiero decirte a ti joven, que estás ahí detrás de tu televisión, quiero decirte que Jesucristo es la única esperanza, el único medio en que tú puedas rescatar tu vida. Hay dos caminos, uno el bueno y otro el malo. Solo tú tienes la decisión, Jesucristo está a la puerta de tu corazón. Ábrelo y Él entrará a ti. Gracias. Pero para ser misionero, no se necesita ser joven o anciano, es solamente causa de preparación y después lanzarse como el que alcanza retos, pero siempre será brindando gloria y honor a nuestro ayudador, el creador de todo el universo. Con cámara en mano y micrófono recorreremos toda la nación en el nombre del Señor para mostrarles visitación. Si somos de bendición para su vida, en pantalla ha estado saliendo la cuenta de la BBVA en donde usted puede depositar una ayuda que será importante para que nosotros nos podamos desplazar y mostrar la gloria de Dios, no solamente en los pueblos, sino en las naciones. La iglesia latinoamericana crece, no solamente numéricamente, sino que alcanza su madurez enviando misioneros fuera de sus propias fronteras. Esto es una notable realidad cuando se visita Leticia Amazonas, Puerto Nariño y otras comunidades, en donde se encuentran viajeros del mensaje, que proceden de algún país de Centroamérica o Suramérica. Pero no se extrañe que aunque algunos países de idioma diferente al nuestro están en decaencia espiritual, en la Amazonía puede también tener usted, si desea aventura cristiana, un encuentro con europeos o norteamericanos que siguen amando el nombre poderoso de Jesús. razón fundada en sus primeros interlocutores que dejándolo todo comenzaron las primeras misiones expedicionarias para exportar de sus territorios a los parajes inhóspitos habitados por indígenas el nombre poderoso de Dios y su evangelio confesado por Jesucristo cuando caminó entre nosotros siendo el Hijo de Dios, pero a semejanza de hombre. Los bosques de cemento en el corazón del misionero se cambian por las comunidades para internarse en la espesura de una naturaleza que muestra su fortaleza por falta de hábitat humana. El mensajero de Dios lleva nuevas formas para encarnar con sensibilidad la palabra que tiene vida. Son hombres y mujeres que han compartido sus vidas y han sido fieles para echar mano de la fe necesaria para poder vivir y compartir de manera coherente el mensaje en los lugares más lejanos, distantes de sus casas que no tienen nada de parecido a su entorno cultural y geográfico. Hola, mi nombre es Carmen Álvarez, soy mexicana, gracias a Dios. Lo que yo quiero comentar esta tarde es que yo doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mi vida es un cambio, es el todo. El Espíritu Santo es el que me da convicción de que yo estoy aquí en Amazonas con un propósito de que la gente conozca también el poder y todo lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de uno. Claro, no puedo dejar ni pasar por alto que Jesús es el primero, es el que me tiene aquí, que gracias a Él y a su sacrificio hoy puedo cantar victoria, hoy puedo estar aquí para testificar a otros que Jesús es el Señor y que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo y Jesús es el todo en la vida. El escenario de visitación en este día es una selva de creación soberana que el Eterno radicó en terrenos ricos de vegetación con más de 1.300 especies de mamíferos, 1.800 especies de aves y hasta ahora conocidos 35.000 especies de insectos. En esta vasta región que se ve como un mar de vegetación desde los aires, en donde viven comunidades indígenas que posiblemente no han sido alcanzadas por el conocimiento de Jesucristo, lugar distante del sonido de las armas que producen un fuego ensordecedor que quita la vida en manos del que no quiere vivir en paz. Es la selva colombo-peruana-brasilera que vive, como dicen sus coterráneos, en la capital mundial de la paz. Y eso es verdad en esta pacífica tranquilidad de color verde que solo les falta a algunos el conocimiento de Dios. Hay hombres y mujeres que emprenden en algunos caminos y ellos piensan que es por la situación de su trabajo, el traslado. Una empresa que los envió a ciertos lugares a llevar una labor secular. Pero déjeme decirle algo, amigo televidente. Usted puede resultar metido en esos sitios que fueron preparados por el Señor con anterioridad. Puede resultar ayudando a los pastores que están en lugares alejados de la soberanía colombiana, sitios selváticos, hablemos de los llanos orientales, hablemos de la orinoquía. Y aquí, en ese lugar, se necesitan hombres de ministerio que quieran llevar el mensaje de Jesús a las tribus indígenas. Déjeme decirle algo. Cuando vaya a un lugar, tenga en cuenta lo siguiente. Que Dios lo pudo haber llevado a ese sitio para que usted hiciese también su preciosa obra misionera evangelística. Hoy quiero mencionar el caso de militares, de policías, de soldados, que siendo cristianos han llegado a la Amazonía colombiana. Y por esta razón, teniendo a Cristo Jesús en su corazón, han resultado llevando el mensaje evangelístico que ha transformado los corazones de los hombres. Hoy, en visitación, tenemos algunas palabras especiales de policías, hombres que están en el ejército, en la armada, para usted que sigue nuestro programa. Hoy estamos tratando las misiones, aquí en DC Canal 53. Es también el misionero, un guerrero, en contra de la desprotección social, el abandono y analfabetismo, que consumen muchas comunidades indígenas de los territorios colombianos. Su visión no es el enriquecimiento ilícito. Se dirige su ser transformado por el gran Cristo Jesús, director y capitán celestial, a llevar un mensaje de amor y de esperanza salvífica al desprendido de la vida, con sus certámenes inhumanos, que no tienen una sensibilidad social y fraternal por sus semejantes. Estamos aquí con un poco de niños ticunas. Cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu esencia, comprendo tu bondad. Cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad. Amazonía, pulmón del globo terráqueo y la mayor reserva mundial de maderas, animales y agua, que se desplaza con el nombre del gran río Amazonas. El misionero es un soldado que, aunque no porte camuflado, se aventura en una guerra, pero no de violencia. Él va en contra de la ignorancia que hace dar función a personas en el mal comportamiento de ofensa a Dios. Soy el sargento primero del Ejército Nacional, Pedro León Martínez Sánchez. Dios los bendiga, hermanos militares cristianos en la fe. Estoy aquí en este departamento del Amazonas, doblando rodillas, orando por todos nuestros hombres del Ejército, orando por todos nuestros comandantes, para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y mucho discernimiento para poder dirigir a nuestros hombres. De la misma manera, quiero alentar a todos los hermanos en la fe, militares, que intensifiquemos el Evangelio. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en su palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Que no se nos olvide esto y ánimo, que Dios nos bendiga. Este hombre o mujer nacieron para agradar a Dios desde antes de la creación del mundo, mencionado así por el gran libro, la Biblia. Y se pretende meter en los corazones de las gentes con la visión verdadera de Dios, la palabra que no fluctúa en mentiras y sobriedades, sino en una realidad vivencial que cuando forma el temperamento de un ser, no importuna su cultura, sino que lo transforma en un más que vencedor. Como lo diría en su momento el misionero bíblico que registró una gran parte de escritura inspirada y nacida en el reino de Dios, el apóstol Pablo. En el año de 1976, la ciudad de Leticia, un pueblo con muchos problemas sociales y con un problema de tráfico de droga como el principal puerto, donde la droga se movía a cantidades enormes, con un flujo de dinero impresionante. Eso fue lo que le dio crecimiento a Leticia en ese tiempo. Mi familia, casi todas las familias y parte de mi familia también estaban involucrados en todo eso, como todas las familias de las demás personas que viven en la ciudad. En ese tiempo de crisis y dificultades tremendas, tanto en la ciudad como en mi vida personal, tuve unos problemas espirituales muy profundos. Buscaba soluciones prácticas, pero no tenía a nadie que me diera una respuesta sobre la razón de la vida. Cuando yo estaba pensando en esa situación de una crisis emocional también, quería suicidarme, dos misioneros de juventud con una misión vinieron al lugar donde yo trabajaba y me hablaron de Jesús. Pero me hablaron de Jesús de una manera muy diferente. Nunca había escuchado el Evangelio de esa forma. Y una de las cosas que ellos hicieron fue que me desafiaron a participar de unas reuniones cristianas en una de las únicas iglesias que había en ese tiempo aquí en la ciudad. Y me visitaron tres veces. Y en esas tres veces yo pude entender que Dios tenía un propósito para mí y que el Evangelio era la respuesta a los problemas y a los conflictos de mi vida. Así que empecé a asistir a la iglesia por primera vez, una iglesia cristiana tocada por el Espíritu Santo. Y para mí era algo tan nuevo, tan nuevo. Y me acuerdo que mi padre asistía en ese tiempo a la iglesia. Una de las cosas que me sorprendió mucho del predicador fue que todos los problemas que yo tenía él los decía desde su sermón. Y me molesté con mi papá porque yo le decía ¿por qué mi papá tiene que venir y contarle los problemas que yo tengo al predicador? Y después de la conversión de Jaime Uceche empieza un proceso de crecimiento espiritual. Tanto que el Señor lo lleva a ser un miembro más de juventud cristiana con una misión. Hoy en día después de tantos años regresa a Leticia Amazonas para ser un misionero a estas tierras. Su tierra la que un día vio cuando confesó por primera vez que Jesucristo es el Señor. Y sin el ánimo de enarbolar ninguna persona mi citación hoy quiere resaltar la labor que en el Amazonas hacen los misioneros empezando por cualquier misión que pretenda en el nombre de Jesús exaltar su poderosa gloria para proyectar su palabra evangelizadora. Con cámara en mano y micrófono recorreremos toda la nación en el nombre del Señor para mostrarles visitación. Si somos de bendición para su vida en pantalla ha estado saliendo la cuenta de la BBVA en donde usted puede depositar una ayuda que será importante para que nosotros nos podamos desplazar y mostrar la gloria de Dios no solamente en los pueblos sino en las naciones. Una misión es la que Jesús encarga a sus discípulos de ahí que nazca en el corazón del hombre y en especial de aquellos que aman a Dios que aman su palabra que quieren llevar un mensaje de transformación esa misión se convierte en el reto ese reto transformador que la vida recibe también para ir en pro de una causa que hará notoria una historia la que Cristo hizo en estas tierras hola muy buenas mi nombre es Shalton Ricardo Andomulis vengo de Costa Rica un país muy pequeño pero uff es un país muy hermoso una zona muy montañosa y este quiero hablarles acerca de lo que el Espíritu Santo es para mi lo que ha hecho en el resto de mi vida sinceramente creo que sin el no puedo obtener la fe que sin el no puedo seguir el camino porque el camino es como una barrera y muchas veces cristiano muchos pensamos que es una vida fácil pero le digo que el Espíritu Santo es lo que nos ayuda a poder pasar esas barreras y no nos podemos hacer llamados victoriosos si no peleamos esa barrera yo creo que Jesús a través de su Santo Espíritu me ha llenado y me ha dado esa fuerza para seguir adelante entonces los animo a que confíen en Jesús porque Él tiene el único camino Él es la única esperanza para la vida eterna porque sin Él no la vamos a poder encontrar en ninguna otra parte misioneros soldados que vienen desde lo profundo del pensamiento de Dios acompañados de un amigo especial que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra cuando dijo yo me voy pero quedará entre vosotros el Consolador el Espíritu Santo Él los guiará hacia toda verdad esperamos que este programa haya sido la motivación para usted que tiene corazón de misionero y que pueda a través del mensaje que el Señor hoy ha dado a su vida brindarle la brecha la salida el ánimo para que vaya y sirva al Señor a las misiones y usted amado hermano que está comenzando sabe que Dios tiene con usted el deseo de formar un corazón de misionero emprenda las misiones y experimentará una aventura extrema en el amor de Dios infiltrándose en los corazones de los hombres recuerde algo importante que el Señor dijo que nosotros necesitamos predicar por mandato de Él el Evangelio hasta en lo último de la tierra estamos invitando la Iglesia colombiana y a ustedes que nos observan en otros lugares para que vayan y hagan misiones sea el aventurero que Dios quiere recuerde que para una próxima visitación aquí tendremos un mensaje nuevo de parte de Dios para su vida Dios los bendiga de toda lengua y nación los pueblos confesarán las maravillas de Dios esto fue una visitación con el pastor Humbert Lozano Humbert Lozano de la Iglesia Gracias por ver el video.